Ya habían tenido un enfrentamiento previo en Twitter. Ambas con carácter fuerte, lograron sobrellevar sin sobresaltos la nota que Nayara Abada dio en Los Ángeles de la mañana, donde Yanina Latorre es panelista. Sin embargo, cuando terminó el programa que conduce Ángel de Brito, se trenzaron en una discusión fuera de aire, pero que alguien registró con su celular. Ella es una desubicada y estoy esperando que me pida disculpas. Te subiste a un tuit que no tenías razón, arrancó Yanina, y cuando Nay le intentó contestar, la interrumpió, en serio te lo digo, como una señora grande, casi tu madre. Sorprendida, la actriz le preguntó por qué hacía esto delante de la cámara que las grababa. Porque vos lo hiciste en Twitter y me mataste en todos lados y me insultaste, te levantaron de todos los portales. Yo estaba hablando con una persona que no eras vos porque vos no sos los la sobrina de la Argentina. Escribí la palabra sobrina, saltaste y me dijiste de todo, arremetió la torre. Me dijiste lo de falopera y yo pensé, empezó a esbozar Abada, pero nuevamente no pudo por la interrupción de la rubia, es que no hablaba de vos pero vos le es sobrina y falopera igual Nayahuada. Ese es tu problema no el mío. Y tenés que pedir disculpas, concluyó.